Eso era para despertarlos, amén. Así que si estaba dormido, ya no más. Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Esperando que donde quiera que usted se encuentre esté más calientico que aquí en Nueva York Porque la temperatura ha estado bien fría Pero yo sé que lo que Dios va a hacer Va a traer el poder, la gloria del fuego de Dios Amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes Pero desdéselo fuertemente creyendo Amén Quiero que vengan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 Ahora, les dejo una tarea para el día de hoy Y es que por favor lean el capítulo número 7 de Segunda de Reyes Porque aunque vamos a estar hablando de ese capítulo, no lo vamos a leer Entonces no quiero que usted se pierda toda la bendición Segunda de Reyes 6, versículo 24 Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército Y subió y subió y sitió a Samaria Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estercol de palomas por 5 piezas de plata Y pasando el rey de Israel por un muro Una mujer le gritó y dijo Salva, rey, señor mío Y él le dijo Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo al rey ¿Qué tienes? Ella respondió Ella respondió Esta mujer me dijo Da acá a tu hijo y comámoslo hoy Y mañana comeremos el mío Cocinamos pues a mi hijo y lo comimos El día siguiente yo le dije Da acá a tu hijo y comámoslo Mas ella ha escondido a su hijo Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer Rasgó sus vestidos Y pasó así por el muro Y el pueblo vio el ciclo que tenía interiormente sobre su cuerpo Y él dijo Así me haga Dios y aún me añada Si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy Y Eliseo estaba sentado en su casa Y con él estaban sentados los ancianos Y el rey envió a él un hombre Mas antes que el mensajero viniese a él Dijo él a los ancianos En otras palabras, Elías, Eliseo ¿No habéis visto como este hijo de homicida Envía a cortarme la cabeza? Mira pues Y cuando viniera el mensajero Cerra la puerta e impedirle la entrada ¿No se oyó tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos Y he aquí que el mensajero que descendía a él Y dijo Ciertamente este mal de Jehová viene ¿Para qué he de esperar más en Jehová? Versículo 1 del capítulo 7 Dijo entonces Eliseo Oí palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a estas horas Valdrá el sed de una flor de harina un ciclo Y dos sed de cebada Un ciclo A la puerta de Samaria Amén y amén Amén y amén Saben yo he escuchado historias horribles del hambre Pero nunca había leído algo Así como lo que acabamos de leer Donde el hambre era tan grande Que existía en medio del pueblo Que la cabeza de un asno Valía 80 ciclos de plata Yo no sé qué tanto se le puede comer a una cabeza Y menos a una cabeza de un asno Primero que todo me daría asco comer algo así Y menos la cabeza de un animal Como que no hay en realidad mucha comida Pero sin embargo El hambre era tan grande Sobre el pueblo de Dios Que la gente decidía pagar 80 ciclos de plata Por la cabeza de un asno Y para peor de males Yo no sé si usted sabe Cuánto es la cuarta De los desperdicios de una paloma Si usted me entiende Y se vería cinco ciclos de plata Imagínese el hambre que había Y la gente decidía pagar Por comer estas cosas El hambre era seria Entonces dice que el rey Pasó por en medio del muro Y una mujer se le acerca Y le dice Rey, sálvanos Entonces el rey le dice Si no te has salvado Jehová ¿Cómo lo voy a hacer yo? Entonces le pregunta ¿Qué te ha pasado? Y ella le responde y le dice Esta mujer Me dijo que nos comiéramos mi hijo Hoy Y que mañana Nos comeríamos el de ella Entonces hicimos Como habíamos Agregado Habíamos dicho Se comieron el hijo De esta mujer Y al otro día Se iban a comer El hijo de la otra mujer Y ella no quiso Lo escondió Entonces ella le está dando Ahora el complain Al rey Yo no sé si usted Ha escuchado De un hambre tan severa De algo tan extremo Como lo que acabamos de leer Pero eso fue una realidad Porque dice que los sirios Habían sitiado La ciudad de Samaria Entonces nada podía Entrar ni salir La economía Durante días Semanas Y meses Se había estado Secando poco a poco Hasta que ya no había comida ¿Saben? El enemigo Trata de hacer eso Lo que el enemigo Siempre trata de hacer Es sitiar A los hijos de Dios Es poner sitio Para que Los hijos de Dios No puedan recibir Las bendiciones Que Dios tiene Y lo hace De muchas maneras Hoy en día Muchas personas Están endeudadas Y no pueden alcanzar Sus sueños O propósitos Porque hay una pared Que los está rodeando Hay un enemigo Que los está amenazando Tú no puedes expandir Tu negocio Porque tienes Demasiadas deudas No puedes comprar La casa Porque no tienes dinero No puedes ir A tu país Porque no tienes Las finanzas En orden En otras palabras El enemigo Siempre pone sitio Para impedir Que los hijos de Dios Sean bendecidos Pero ese nunca Fue el plan de Dios Ahora Piensen algo Quiero que vea algo Esa tierra Que ellos estaban Era la tierra Prometida Era la tierra Donde iba a fluir Leche y miel Entonces Si iba a fluir Leche y miel ¿Por qué había escasez Y necesidad? Si sabemos Que cuando los espías Llegaron Ellos llegaron Con unas uvas Tan grandes Un racimo de uvas Que les tomó A dos tipos Grandotes Poder cargarla Y traerla Ellos vieron La bendición De Dios Que esta era La tierra Donde iban A ser bendecidos Donde no iba A haber escasez Entonces ¿Por qué Había escasez? ¿Por qué La gente Estaba en miseria? Déjeme decirle algo El primer punto Fue porque Se apartaron De los propósitos De Dios Empezaron Empezaron A seguir A otro Dios Que no es Jesucristo Que no es Jehová Empezaron A seguir A un Dios Que se llamaba Baal Y una De las Connotaciones Que tiene Baal Es que Él es El proveedor De todo Cuando eso Es una mentira El proveedor De todo Es Jesús Es Jehová Entonces La gente Empezó A creer En otros Dioses Pensaron A creer Que era Baal Del que Les proveía Todo Y se apartaron De los propósitos Y del Dios Verdadero Cuando uno Se aparta De Dios Las bendiciones Empiezan A secar Gente Dirá Pero bueno Y por qué Los que no Creen Son tan Ricos Deje Y espere Que todo Ese dinero No se lo Pueden Llevar Él es Ese fuerte Aplauso Al Rey De Reyes Pero déselo Fuerte Con ánimo Entonces Ya empezamos A entender El por qué Ellos estaban Pasando necesidades De que Ellos estaban En la tierra Prometida Pero sin Embargo Tenían Necesidad Era porque Habían puesto Sus ojos En un Dios Falso Nunca quite Sus ojos Del Dios Verdadero No piense Que es el Trabajo Que es el Jefe O la Compañía Que es el Hermano O la Hermana La que va A hacer La bendición Para usted Porque Toda bendición Viene Solamente De Dios Y cuando Usted Se enfoca Solamente En Él Y sabe Que Él Es su Proveedor A usted Nunca Nada Le va A faltar Usted Va a tener Sobreabundancia A usted Le va A sobrar Porque Dios Lo va A bendecir No es Lo que Usted Tenga Si no Es con Lo que Usted Se queda Mucha Gente Gana Buen Dinero Se Ganan A la Semana Muy Buen Dinero Pero Al fin De Mes No Tienen Nada ¿Por Qué? Porque Lo que Recibieron En la Mano Derecha Se Les Fue En La Mano Izquierda Cosas Se Le Dañaron Cosas Sucedieron Y La Plata Se Empieza A Ir Pero Hay Otros Que No Ganan Tanto Pero Dios Los Bendice Y Todo Lo Que Ellos Tienen Ellos Son Bendecidos Y Empiezan A Dar Aquí Empiezan A Ser Acá Y La Plata Se Empieza A Multiplicar Porque Le Han Creído A Dios Yo Lo He Visto Déjenme Darle Un Testimonio Que Yo Lo He Dado Antes Hace Año Y Medio Estuvimos En Colombia Y Cuando Llegamos El primer Día Tuvimos Que Cambiar Dólares A Pesos Entonces Mi Papá Estaba Ahí Conmigo Y Yo Vi Cuando Él Cambió Unos Dólares Y Él Se Fue Y Ese Día Empezó A Dar Fuimos A Las Diferentes Misiones A Los Diferentes Hermanos Y Él Empezó A Dar Y Yo Lo Vi Cuando Él Daba Dinero Esa Noche Llegamos Al Hotel Y Él Empezó A Contar El Dinero No Es Cierto Entonces Él Multiplicó Cuánto Fue Lo Que Él Cambió Por Lo Que Valía El Dólar Allá En Pesos Y Daba Un Número Y Después Él Había Más Plata Allí Que Con Lo Que Él Había Empezado Después De Haber El Cambio No Yo No Sé Si Es El Frío O Si Empezamos A Repartir El Café Créale A Dios Porque Ustedes Van A Aprender De Un Hombre Que No Le Creyó A Dios Y Nunca Vio La Gloria De Dios En Un Minutos Entonces Aprenda A Creerle A Dios Que Dios Va A Hacer Lo Que Es Imposible Multiplicar Su Dinero Que En Su Cuenta Bancaria Aparezca Más Plata De La Que Allí Había Ya Ha Sucedido Aquí Hay Testimonios Ya Sobre Eso Personas Que Tenían Seis Cientos Dólares Y Al Otro De Aparecieron Mil Seis Cientos Dólares Y No Hay Explicaciones De Donde Salieron Los Otros Mil Yo Si Sé La Explicación Una Bendición Sobrenatural Porque La Gente Le Ha Creído A Dios Así Que Atrévase A Creerle A Dios Dígale A la Persona Que Está A Su Lado Atrévete A Creerle A Dios Atrévete A Creerle A Dios Ahora El rey Escucha Lo Que Estaba Sucediendo Y El rey Sabía Que Él Estaba Mal Pero ¿Qué Fue Lo Que Hizo Lo Primero Que Hizo Fue Echarle La Culpa Al Profeta De Dios El Profeta No Tenía Nada Que Ver Con Esto Inclusive El Profeta Estaba Sentado En Su Casa Tranquilo Tomando Starbucks Coffee Estaba Tranquilo En Su Casa Él No Estaba Preocupado Él No Se Estaba Caminando De Un Lado Para El Otro ¿Qué Voy A Hacer Cómo Voy A Pagar La Renta Cómo Voy A Pagar El Carro El Master Car La Visa La American Express No Él Estaba Tranquilo En Su Casa Saben Los Que Están Con Dios No Importa Lo Pasando Allá Afuera Ellos Siempre Están En Paz En La Casa De Dios Donde Quiera Que Estén Donde Quiera Que Se En En Siempre Tienen Paz Porque Saben Que Mil Caerán A Su Diestra Y Diez Mil Hacia Al Otro Lado Pero Nada Nada Las Ancianas Eso Es Culpa De Los Diáconos Y No Entendemos Que La Culpa La Tenemos Nosotros El Profeta No Tenía Nada Que Ver Con Eso Él Solamente Es El Mensajero Saben Una De Las Cosas Más Difíciles De Los Ministerios Es Ser Profeta Porque Tú Dices Lo Que Dios Dice Que Ha Dicho Y Si No Es Lo Que La Gente Quiere Escuchar Te Quieren Apedrear Te Quieren Sacar Y Te Quieren Echar Pero Un Profeta Una Profeta De Dios Siempre Profetiza Y Siempre Dice Lo Que Dios Le Ha Dicho Que Diga Dele Ese Fuerte Aplauso Al Señor Entonces Elías Profetiza Y Él Les Dice ¿Saben Que? No Solamente Sucede Algo No Solamente El Rey Mandó A Un Siervo Para Que Le Cortara La Cabeza Al Profeta Pero Me Gusta Porque Dios Revela Aún Los Planes Del Enemigo No Importa Lo Que Satanás Quiera Hacer En Contra De Ti Dios Te Lo Va A Revelar Y Dios Te Va Cuidar Entonces Dice Que El Profeta Estaba En Su Casa Y Alrededor De Él Estaban Los Ancianos Cuando Habla De Los Ancianos No Está Hablando De Gente De Edad Está Hablando De Los Líderes De Israel De La Iglesia Entonces Él Está Sentado Con Ellos Y Él Tiene Una Revelación De Dios Donde Dios Le Muestra Que Un Siervo Del Rey Viene Para Matarlo Y Cortarle La Cabeza Entonces Él Para Lo Que Está Haciendo Y Dice Escuchen Ahí Viene Un Siervo De Ese Hijo De Homicida Él Era El Hijo De Jezebel Y Entonces Él Me Viene Para Matarme Dios Le Reveló Los Planes Del Rey Entonces Él Dice A Los Ancianos Cuando Él Llegue No Abran La Puerta Deténganlo Allí Y Eso Es Lo Que Ellos Hacen Cuando El Siervo Llega Ellos Lo Cogen Y Lo Ponen Contra La Puerta Y Al Momento Llega El Rey Y Dice Lo Siguiente Hasta Cuando He Yo De Esperar En Dios Hasta Cuando Mire Lo Que Está Sucediendo Hay Hambre Hay Escasez La Gente Se Está Comiendo Sus Propios Hijos Es Demasiado Hasta Cuando Voy A Esperar En Jehová Entonces El Profeta Profetiza Y Da Dos Profesías La Primera Dice Mañana A Esta Hora En 24 Horas Ustedes Van A Pasar De Cero A La Sobreabundancia En Otras Palabras Ahorita Se Están Muriendo De Hambre O Como Dicen En Colombia Se Está Comiendo Un Cable Los Colombianos Saben Lo Que Yo Estoy Diciendo Entonces No Tenían Que Comer Y El Profeta Les Dice Mañana A Esta Hora Va Haber Sobre Abundancia Pero Eso Es Imposible Tenemos Un Ejército Enorme Que Nos Está Rodeando Alguien Podrá Decir Las Deudas Que Yo Tengo Son Demasiado Grandes Que Me Pueden Impedir Cumplir Los Propósitos De Dios Pasar A La Sobreabundancia Poder Poner Otros Negocios Abrir Otra Factoría Otra Oficina Comprar La Casa Hacer Muchas Cosas Pero No Lo Puedo Hacer Es Demasiado Grande Demasiado Poderoso Entonces Eso Es Lo Que La Gente Podía Pensar Pero El Profeta Les Dice No Dice Algún Día Porque Pues Algún Día Pues Claro A Alguien Le Va Pasar Algo Bueno Los Profetas De Dios Dicen El Día La Hora Y Todo Para Que No Haya Duda Que Cuando Eso Suceda Todo Mundo Sepa Que Fue Dios El Que Lo Hizo Claro Si Uno Dice Alguien Va A Ser Bendecido Pues Claro Alguien Va A Ser Bendecido Es Obvio Pero Él Dijo Mañana A Esta Hora Así Ha Dicho Jehová Este Año Será Año De La Sobre Abundancia Este Año Este Año Así Dijo El Profeta Dijo Mañana Ustedes Van A Pasar De Cero A La Sobre Abundancia Dice Que El Hombre Que Estaba Al Lado Del Rey En Otras Palabras La Mano Derecha Del Rey Se Rió Se Puso A Reír Eso Es Imposible Eso Nunca Va A Suceder Va Haber Gente Que Se Va A Reír De Las Promesas Y Las Profecías Que Dios Ha Traído Sobre Ti Eso Nunca Te Va A Suceder Tú No Tienes El Conocimiento Tú No Tienes La Educación Tú No Tienes Las Finanzas Tú No Tienes La Infraestructura Para Poder Hacer Lo Que Dios Dijo Que Ibas A Hacer Y Se Van A Reír De Ti Entonces El Profeta Ahora Profetizó Contra Aquel Hombre Y Le Dijo Tú Lo Verás Pero Tú No Lo Disfrutarás Y Dicho Y Hecho Al Otro Día Vino La Bendición Sobre Abundante Y A Él Lo Pusieron Encargado De La Puerta En Otras Palabras Él Estaba Tratando De Formar Líneas Una Línea Aquí Para Los Hombres Otra Para Las Mujeres Otra Para Los Niños Y Dice Que La Gente Se Agrumeró Tanto Que Le Pasaron Por Encima Y Lo Mataron La Palabra Se Cumplió La Bendición Vino Sobre El Pueblo Pero La Maldición Vino Sobre Aquellos Que No Creyeron Sabe Yo Quiero Ser De Los Que Ven La Gloria De Dios Yo No Quiero Que Nos Volvamos El Pueblo Que Se Quedaron Atrás Porque No Le Creyeron A Dios Me Gusta La Gente Que Le Crea Dios La Señora Gloria La Mamá De Tatiana Le Creyó A Dios Ella Estaba Enferma Ustedes Escucharon El Testimonio La Semana Pasada Ella Tiene Los Papeles De Los Doctores Tenía Cáncer Ella Vino Yo Le Creo A Dios Que Lo Que Es Imposible Para El Hombre Es Posible Para Dios Y Dios La Curó De Todo Su Cáncer Y Ahora Ella Tiene Su Papel Para Demostrar Que Médicamente Está Completamente Sana Tiene Tiene Ese fuerte Aplauso Al Señor Ahora Yo sé Que ella Va a Ir Y Le Va A Decir A Otras Personas Y Ella Va A Darle La Gloria A Dios Ella Le Va A Dar La Gloria A Dios Y Otros Van A Empezar A Venir Porque Saben Que Nosotros Le Servimos A Un Dios Todopoderoso Que También Sana Ese es El Dios Que Nosotros Le Servimos Pero Los Que No Le Creen Esos Nunca Ven La Gloria De Dios Se Quedan Frustrados Todo Mundo Les Pasa Por Encima Sus Sueños Y Sus Ilusiones Se Quedan En El Piso Y En La Tierra Pero Los Que Le Crieron A Dios Fueron Y Comieron De Los Beneficios De Dios Yo Lo Quiero Retar A Que Usted Le Crea A Dios Que Usted No Vea Los Imposibles Pero Que Usted Pueda Ver La Gloria De Dios Entienda Que Lo Que Es Imposible Para El Hombre Es Posible Para Dios Y Que Para Dios No Hay Nada Imposible Dele Se Fuerte Aplausos Una Vez Más Entonces Dios Lo Cumplió Dios Cumplió Lo Que Dijo Que Iba A Ser Este Hombre Dijo Algo Dijo ¿Será Que Dios Va A Abrir Las Ventanas De Los Cielos En El Libro En El Último Libro De El Viejo Testamento Que Nosotros Constantemente Hablamos Dice Que Cuando Nosotros Le Damos A Dios Lo Que Es De Dios Él Abrirá Las Ventanas De Los Cielos Y Nos Bondezirá Hasta Que Sobreabunde Entonces Él Estaba Yéndose En Contra De La Palabra De Dios Nunca Vaya En Contra De La Palabra De Dios Siempre Créale A Dios Que Lo Que Él Dijo Que Iba a Ser Eso Se Va A Cumplir Y No Va Haber Nada Ni Nadie Que Lo Pueda Parar Bartimeo Él Era Alguien Que Siempre Estaba Recogiendo Limosnas Ok Marcos Capítulo 10 Versículo 46 Dice Entonces Vinieron A Jericó Y Al Salir De Jericó Él Y Sus Disípulos En Otras Palabras Jesús Y Una Gran Multitud Bartimeo El Ciego Hijo De Timeo Estaba Sentado Junto Al Camino Mendigando En Otras Palabras Hubo Un Ciego Limosnero Que Escuchó La Oportunidad Él No La Vio Porque Él Era Ciego Pero Él La Escuchó Que Jesús Estaba Pasando Entonces Él Dejó Todo Lo Que Tenía Y Dijo Yo Voy A Buscar Al Señor Ahora Lo Que Él Tenía En Ese Tiempo Era Como Un Manto Para Nosotros Hoy En Día La Gente Ciega Utiliza Un Palito Y Eso Es Lo Que Ellos Usan En Ese Tiempo Utilizaban Un Manto Y Le Servía Como Ese Palito Que Usan Hoy Pero Cuando Él Se Dio Cuenta Que Jesús Estaba Allí Dijo No Lo Necesito Más No Lo Necesito Más Porque Yo Sé Que Dios Me Va A Sanar Esa Esa Una Fe Atrevida Cuando Usted Atreve A Soltar Lo Que Usted Tiene Para Recibir Lo Que Dios Le Va A Dar El Problem Es Que La Gente Está Aferrada A Lo Que Es Fácil Para Ellos A Lo Que Los Guía A Lo Que Los Hace A Ellos Sentir Confortables Seguros Los Hace Sentir Bien Y No Quieren Soltar Hasta Que Él No Soltó Ese Manto Él No Pudo Recibir La Bendición Suelte El Hueso Que Tiene Para Que Pueda Recibir El Steak Que Dios Tiene Están Aferrados A Un Hueso Allí No Hay Nada Suéltelo Y Reciba El Steak Que Dios Tiene Como Dicen Los Argentinos Un Bife Un Bife Dicen Un Bife Es Un Steak Así Grandote Y Otros Están Con Un Huesito Ruñendo Allí Tratando De Sacarle Lo Que No Hay Suéltelo Para Que Pueda Recibir Las Bendiciones Que Dios Tiene Él Ese Fuerte Aplauso Al Señor Eli Primera De Samuel 1 9 Y Se Levantó Ana Después Que Hubo Comido Y Bebido En Silo Y Mientras El Sacerdote Elí Estaba Sentado En Una Silla Junto Al Pilar Del Templo De Jehová Ana Era Una Mujer Que No Podía Dar A Luz Ella Era Estéril Entonces La Otra Venía Y Se Burlaba De Ella Porque Su Esposo Tenía Dos Esposas Hombres No Cojan Ideas Antes Que Sigan Adelante No Tomen Esas Ideas Sigamos Ahora Si Entonces Él Tenía Dos Esposas Había Una Que Daba A Luz Y Le Daba Hijos Pero Ana No Podía Dar A Luz Y Ella Iba Y Lloraba Adelante De Dios Entonces Un Día El Sacerdote La Ve Y La Ve Allá En La Última Silla Sentada Y Él La Mira Y La Juzga Dice Esta Mujer No Son Ni Las Nueve De La Mañana Y Ya Está Borracha Imagínese Cuántos De Nosotros Hemos Criticado A Personas Que Están Llenas Del Poder Y Del Espíritu Santo Y Los Vemos Tirados En El Piso Decimos Nada Eso Es Eso Lo Están Haciendo Para Que Todo Mundo Los Vea Y No Es Así Simplemente Están Derramando Lo Que Dios Ha Puesto En Ellos Entonces Él La Juzga Y Le Dice Está Embriagada Está Borracha Y Ella Le Dice Mi Señor Yo No Estoy Borracha Simplemente El Señor Me Ha Tocado Y Él Me Ha Hablado Y Sabe Dios Le Dio Un Hijo Y Ella Se Lo Devolvió A Dios Y Dios Le Dio Cinco Más Cuando Usted Le Da Algo A Dios Dios Se Lo Multiplica Cinco Veinte Cien Veces Más Lo Único Que Ella Tenía Lo Que Ella Más Deseaba En Su Vida Era Un Hijo Y Cuando Lo Tiene Se Lo Da A Dios Está Loca No A Dios Siempre Se Le Da Lo Me Dios Sie Merece Lo Me Tú Sabes Que Cuando Tú Le Das Algo A Él Va A Abrir Las Ventanas De Los Cielos Y Te Va A Bendecir Hasta Que Sobreabunde Ella Le Había Pedido Un Hijo Dios Le Dio Cinco Más Que Le Estás Pidiendo Tu Adiós Dios Te Va A Dar Cinco Ves Más Veinte Ves Más De Todo Lo Que Tú Le Estás Pidiendo A Termino Con Esto Cuatro Leprosos Cuatro Estaban Afuera De La Ciudad De Samaria Y Ellos Estaban En Una Peor Situación Saben Hay Veces Pensamos Que Nosotros Estamos En Una Mala Situación Hasta Que Miramos Al De Al Lado Y Nos Damos Cuenta Que Él O Ella Está Peor Ellos Se Estaban Comiendo La Caca De Las Palomas Eso Fue Lo Que Leímos Ahora De Lo Que Vivían Los Leprosos Era De La Basura Que La Gente Tiraba Sobre Las Paredes Afuera De La Ciudad Entonces Si La Gente No Tenía Que Comer Adentro De La Ciudad Menos Iban A Tener Basura Para Tirar Afuera Entonces Los Leprosos Estaban Peor Que Los Que Están Adentro Estaban Peor Cuatro Ahora Cuatro Es un Número Interesante Porque Nos Representa El Mundo Hay Gente Que Se Está Muriendo De Hambre Porque No Conocen La Palabra De Dios Pero Sabe Que Hicieron Ellos Ellos Tomaron Una Decisión Dijeron ¿Por Que Estamos Nosotros Aquí Sentados ¿Por qué Estoy Yo Aquí Hoy Sentado En otras Palabras Hay algo Que Hacer Y Yo Necesito Hacerlo Pero Mientras Que Usted Se Quede Sentado Donde Usted Está Sus Sueños Y Sus Bendiciones Se Van A Morir Dale Ese fuerte Aplauso Amén Por Mi Hermano Allá Él La Tomó Él La Cree Así Es ¿Qué Hace Usted Ahí Sentado Ahí Sentado Ahí No Párese Y Haga Algo Pero Haga Algo Porque Ahí Donde Está Sentado Se Va A Morir Su Vida Espiritual Se Va A Morir Su Economía Se Va A Morir Su Negocio Se Va A Morir Sus Hijos Se Va Morir Su Ministerio Se Va Morir Su Futuro Se Va A Morir Porque El Enemigo Lo Quiere Sofocar Entonces A Menos Que Usted Se Pare Y Diga ¿Qué Hacemos Aquí Sentados Vamos A Ver ¿Qué Es Lo Que Dios Tiene Porque Si Me Quedo En Esta Relación Si Me Quedo En Esta Situación Me Voy A Morir Voy A Hacer Algo Me Voy A Parar Y Me Voy A Ir Donde Están Los Sirios Pero No Eso Es Una locura Allá Está El Enemigo Te Te A Matar Te Van A Cortar La Cabeza No Me Importa Yo Voy A Hacer Lo Que Debo De Hacer Ahora Escuche Algo Bien Importante Ellos No Habían Escuchado La Profecía Que El Profeta Eliseo Había Dado Eliseo Dio Esa Profecía Cuando Él Estaba En Su Casa Con Los Líderes Los Ancianos Y Ellos No Escucharon Eso Pero Tomaron Una Iniciativa La Fe Sin Obras Es Muerta La Fe Sin Obras Es Muerta Usted Puede Tener Mucha Fe Usted Puede Tener Mucho Conocimiento Pero Mientras Que Usted No Se Para Y Haga Algo Usted Nunca Va A Llegar A Nada Entonces Ellos Se Pararon Dieron ¿Qué Hacemos Aquí Sentados Vamos Y Se Levantaron Y Se Fueron Y Dice Que Cuando Ellos Iban En Camino Ese Es Es El Capítulo Que Ustedes Van A Leer En Esta Noche Yo Sé Que Ustedes Son Obedientes Y Yo Sé Todos Lo Van A Hacer Dice Que Cuando Ellos Estaban Caminando Dice Que Los Sirios Escucharon Como Si Fueron Un Tremendo Army Enorme Escucharon Tanques Caballos Gente De Guerra Y Les Dio Tanto Miedo Que Empezaron A Correr Y Se Fueron Cuando Usted Vaya Detrás De Obedecerle A Dios Tú Vas A Ser Más Grande De Lo Que Tú Crees O De Lo Que Tú Te Imaginas Ellos No Se Veían Como Un Ejercito Grande Pero Dios Los Proyectaba Como Un Ejercito Grande ¿Sabe Cuál Es El Problema Que Nosotros Nos Creemos Así De Pequeñitos Es Que Yo No Soy Nada Ay Es Que Yo No Importo Ay Es Que Yo Soy Una Triste Cucaracha Así Dice La Gente Entonces Lo Que Usted Piensa Eso Es Usted Pero Cuando Usted Sabe Y Entiende Quien Es Yo Soy El Hijo Yo Soy La Hija Del Dios Todopoderoso Usted Entra Con Confianza Y Todo Mundo Va A Saber Quien Es Usted Porque Sus Pasos Serán Pasos De Gigante Serán Pasos Como Si Fueron Un Gran Ejército Detrás De Usted Que Lo Está Acompañando Y Lo Está Protegiendo Entonces Dice Que Todos Se Fueron Y Cuando Llegaron Los Leprosos No Encontraron A Nadie Entraron A Una Tienda Y No Había Nadie Ve Que Raro Aquí No Hay Nadie Vamos A La Otra Tienda Nada Tampoco Nadie Se Encontraron Oro Plata Vestidos Se Encontraron Iphones Diez Imax Se Encontraron Todo Allí La Comida Estaba Lista Ustedes Yo Sé Que A Muchos No Voy A Decir Nombres Pero Les Gusta Llegar A La Casa Y Que La Mujer Les Tenga La Comidita Calientica Allí Servida Y Si No Es Así Se Enoja Se Enoja El Esposo Se Enoja Porque La Comida No Está Servida Y Calientica Y No Entiende Que La Mujer Trabajó Todo El Día Y Que Vino Y Limpió La Casa Y Le Recogió Sus Calzoncillos Sucios Que Dejó En El Piso Y Usted Viene Ahora Enojado Porque La Comida No Está Lista Mal Agradecido Haga Algo Ayude Mire Lo Que Sucedió Ellos Llegan Y Todo Está Listo El Steak Está Perfectamente El Arroz Está Cocinado Las Papas Los Vegetales El Jugo De Lulo Todo Está Listo Entonces Ellos Empezaron A Comer Y Una Vez Que Comieron En Esta Carpa Se Fueron Para La Otra Y Después Para La Otra Y Después Para La Otra Saben Hace Yo Tenía Más o Menos Diez Años De Verdad Ya Veintitrés Años Atrás Me Invitaron A Una Casa De Gente Muy Rica Esta Familia Era Dueña De Bancos En La Florida Gente Muy Muy Rica Entonces La Amiga De Nosotros Que Trabajaba En Esa Casa Habló Con Los Dueños Y Ellos Me Dejaron Ir Entonces Yo Estuve Ahí Como Unas Dos O Tres Semanas Y Yo Me Puedo Identificar Con Ellos Porque Yo Me Levantaba En Las Mañanas Y No Había Nadie En La Casa Era Una Casa Grandota Una Manción Usted Salía Afuera Al patio Había Una Piscina Como El Grande De Este Lugar Caminaba Un Poquito Más Y Ahí Estaba El Yate Y El Mar Era Era Una Mansión Entonces Lo Que Yo Hacía Como Yo Estaba Solo Iba Y Me Acostaba En Todos Los Cuartos Serio Yo Iba Y Me Acostaba Y Así Y Yo Disfrutaba Y Prendía El Televisor Y Iba A La Cocina Y Traía Comida Y Después Que Me Cansaba De Ese Cuarto Me Para El Otro Cuarto Y Al Otro Día Iba Otro Cuarto Y Otro Cuarto Habían Tantos Cuartos Que Nunca Pude Estar En Todos Yo Puedo Identificarme Saben Cuando Dios Te Da Algo Dios Lo Da Por Grande Y Sobre Abundante Para Que Te Sobre Es Un Buffet Usted Ha Ido Un Buffet Donde Le Sirven A Usted Donde Le Dan Un Platico Y Supuestamente Es Un Buffet Y Al Alguien Le Está Sirviendo ¿No Es Cierto Y Usted Dice Yo Quiero Más Dice Que Pena Señora Tiene Que Esperar Que Toda Esta Gente Coma Y Usted Se Quedó Con Hambre Saben Las Cosas Que Hace Dios Son Grandes Y En Cantidad Para Que Usted Coma Se Satisfasca Y Le Sobre Y Le De A Otros Sabe Cuál Es El Problema Voy a Decirle Esto Muchos De Los Cristianos Se Pasan De Iglesia En Iglesia De Página En Página Buscando Que Comer Y Comen Muy Bien Y Escuchan Tremendas Prédicas Y Después Se Van Para La Otra Y Después Se Van Para La Otra Página Y La Otra Prédica Y Ya Están Así Espiritualmente Pero Nunca Le Predican A Alguien De Dios Es Tiempo Que Nosotros Dejemos De Comer Tanto Y Empecemos A Decirle A La Gente De Dios De Jesús Porque Nos Alimentamos Tanto Vamos De Tienda En Tienda De Ministerio En Ministerio De Página En Página Escuchando Las Super Prédicas Y Vamos A La Otra Y A La Otra Estos Leprosos Hicieron Eso Pero Se Acordaron Que Había Gente Que Tenía Necesidad Espérate Allá La Gente Se Está Muriendo De Hambre Vamos A Decirles Que Acá Hay Mucha Comida Levántate Empieza A Decirle A La Gente Que Jesús Es El Salvador Que Hay Mucho Alimento Que Ellos Que Se Están Muriendo De Hambre No Se Tienen Que Morir De Hambre Porque Hay Sobre Abundante Para Todos De 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 Que De De A Tiempo Que Nosotros Le Hablemos A La Gente De Las Bendiciones Y Todo Lo Que Dios Tiene Para Con Nosotros ¿Saben Algo? La Fe Nunca Se Aprende Cuando Todo Va Bien Nunca Se Aprende La Fe Solamente Se Aprende Cuando Vienen Situaciones Difíciles Sobre Tu Vida Cuando Lo Único Que Queda Es Creerle A Dios Cuando Ya Cogiste La Mastercard Y La Sacaste Y La Fuiste A Pagar Y Te Diste Cuenta Que Ya Estaba Sobrecargada Cuando Llamaste Al Hermano O A Hermana Y Te Dijo Que No Tenían Cuando Hablaste Con El Jefe Y No Te Prestó La Plata Entonces El Último Recurso Ahora Si Es Dios Señor Ayúdame Señor Trae Ese Milagro A Tu Vida Y El Señor Lo Hace Y Trae Esa Bendición Sobre Tu Vida Cuando En Esas Situaciones Difíciles No Cuando Las Cosas Están Bien No Cuando Hay Plata Las Vacaciones Y El Carro Sino Cuando La Vida Es Difícil Cuando Hay Escasez En Tu Casa Y Tú Entiendes Y Sabes Que Solamente Dios Es Tu Proveedor Ahí Tú Vas A Ver La Fe Ahí Entonces Tu Fe Va A A A A Porque Tú Ves La Misericordia De Dios Y Ves Que Dios Trajo Esa Bendición A Tu Vida He Escuchado Testimonios De Así Que No Puedo Dar Todavía Porque No Tengo Permiso Para Dar Y Sé Que Pronto Lo Voy A Poder Hacer Pero Personas Que Estaban Pasando Necesidades Y Dios Los Bendijo De Una Manera Sobrenatural Donde No Tenían Nada Y Llegaron A Tener Más Que Los Demás Que Si Tenían ¿Quién Lo Hizo? Dios Que Nos Llevó De Cero A La Sobreabundancia La Fe Honra Dios Y Dios Honra La Fe Déjeme Decirle Otra Vez La Fe Honra Dios Y Dios Honra La Fe Un Poquito De Fe Te Lleva Al Cielo Y Un Poquitico Más De Fe Trae El Cielo A Ti Si La Entendió Un Poquito De Fe Te Lleva Al Cielo Pero Un Poquitico Más De Fe Trae Al Cielo A De Ti Si Tú Tienes Fe Como Un Granito De Mostaza Le Dirás A Esa Montaña Muévese Y Esa Montaña Se Moverá Los Cuatro Leprosos Empezaron Tienda 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 Y Todo Lo Que Ellos Querían Anhelaban Y Deseaban Dios Se Los Dio Y Se Los Dio Aún Más De Lo Que Ellos Pensaban Pero Ellos Ni Siquiera Se Imaginaban Lo Que Estaba Pasando ¿Qué Es Lo Sucede? Hay Veces Nos Preocupamos Cuando Dios Ya Ha Traído La Solución Usted Me Está Entendiendo Usted Está Preocupado Muchos No Pueden Dormir Algunos Ni Siquiera Comen Se Comen Las Uñas Están Allí Comiéndose Las Uñas Nerviosos Preocupados Porque Están Preocupados De Qué Lo Que Van A Hacer Y Dios Ya Lo Hizo Pero Usted Ni Siquiera Se Ha Dado Cuenta No Se Ha Dado Cuenta De Lo Que Dios Ha Hecho Créale A Dios No Es Lo Que Usted Vea No Es Lo Que Escuche Es Lo Que Dios Dijo Que Él I H Eso es Lo Dios Va A Hacer Si Él Dijo Algo Él Lo Va A Cumplir Usted Le Crea Dios Usted Confía En Dios Y Dios Se Va A Glorificar En Usted Estos Leprosos Tuvieron Esa Bendición Porque Se Pararon Y Decidieron Hacer Algo No Se Iban A Dejar Morir Hay Algo En Tu Vida Que Se Está Muriendo Tu Economía Tu Vida Espiritual Tus Finanzas Tu Matrimonio El Ministerio Que Es Lo Que Dios Te Ha Dado Que Se Está Muriendo Los Cuatro Leprosos Se Pararon Y Se Preguntaron Que Hacemos Aquí Sentados Hay Que Hacer Algo Saben La Gente Que Separa La Gente Que Cree En Dios Esos Son Los Que Ven La Gloria De Dios Hubo Uno Que Se Llamaba Jonathan El Hijo De Saúl El Tenía En Frente De Él Un Ejército De 180 Mil Y Todos Los Que Estaban Con Él Eran 500 Imagínense 500 En Contra De 180 Mil Entonces Él Decide Aquí Donde Estamos Nos Vamos A Morir Vamos A Ver Si Dios Hace Algo Vamos A Salir En Fe Vamos A Empezar A Caminar En Fe Entonces Salió Y Le Dijo Señor Si Estos Sirios Dicen Que Subamos Nosotros Donde Ellos Sabemos Que Tú Estás Con Nosotros Y Si Ellos Dicen Esperen Que Nosotros Bajamos Donde Ustedes Hermano Piérdase Porque Aquí No Está Dios Así Entonces Ellos Fueron Los Sirios Estaban Allá Pero Ustedes Quienes Son No Se Preocupe Por Eso Subimos O Bajamos No Suban Entonces Ellos Se Subieron Y Empezaron A Pelear Y En Unos Pocos Minutos Habían Matado Más De Treinta Todos Los Demás Les Dio Temor Y Miedo Se Mataron Entre Ellos Mismos Y No Quedó Ni Uno ¿Cómo Sucedió Este Milagro? Personas Que Se Atrevieron Creerle A Dios Simplemente Salieron Del Lugar Confortable Donde Estaban Y Cree En Dios Mientras Que Usted Se Quede Ahí Sentado Nunca Nada Va A Suceder Pero Aquellos Que Se Paran Y Le Creen A Dios Conocerán Y Verán La Gloria De Dios Atrévase A Creerle A Dios Atrévase A Creerle A Dios Dios Dijo Que Él Lo Va A Hacer Él Lo Va Hacer ¿Sabe Que Dijo El Rey El Rey Dijo No No Eso Es Puro Cuento Eso Es Es Una Trampa Del Enemigo Eso Es Dicen Los Profesionales Te Dirán Es Imposible Que Tú Saques Adelante El Ministerio No Tienes La Economía No Tienes La Infraestructura Este No Es El Momento De Invertir Este Es El Momento De Guardar Los Expertos Dicen Una Cosa Pero Dios Ha Dicho Algo Diferente Dios Ha Dicho Algo Completamente Diferente El Rey Dijo No No Esto Es No Creyó En La Palabra De Dios Hay Gente Que No La Va A Creer Gente Que Tiene Posición Gente Que Tiene Autoridad Y Que No Van A Creer En Lo Que Dios Está Haciendo En Tu Vida Te Van A Decir Estás Loca Estás Loco Eso No Es Dios Eso Es Una Imaginación Tuya Si Tú Llegas A Hacer Eso Lo Vas A Perder Todo No Lo Voy A Ganar Todo La Gente Te Dirá No Lo Creas No Lo Creas Quédate Ahí Donde Tú Estás Ahora Si Termino Con Esto Yo Sé Que Normalmente Digo Eso Dos O Tres Ves Pero Esta La Tercera Ya Gracias Valentina En Una Ocasión En El Libro De Hechos Capítulo 27 Hay Una Gran Tormenta Donde Pablo Está Y Hay Como Unas Doscientas Setenta Doscientas Ochenta Personas Y Dice Que En Medio De Esa Tormenta Ellos Sabían Que Iban A Aparecer Ellos Sabían Eso Pero En Medio De La Tormenta Pablo Se Levanta Y Les Dice Así Ha Dicho Dios Ninguno De Los Que Están Aquí Ninguno Se Va A Perder Eso Fue La Palabra De Dios Pero Todos Tienen Que Permanecer En La Barca Nadie Se Puede Salir Ya Habían Algunos Que Estaban Montándose En Las Barcas De Emergencia Porque Eso Es Lo Que Nosotros Queremos Cuando Las Cosas Se Ponen Difíciles Hasta La Vista Baby Todo Mundo Se Va Es Fácil Cuando Todas Las Cosas Están Bien Pero Cuando Las Cosas Se Ponen Difíciles La Gente Se Empieza A Ir Uno Por Un Lado Y El Otro Por El Otro Permanezcan Todos En La Barca La Barca Se Perderá Pero Ninguno De Ustedes Va A Perecer Y Entonces Ellos Escucharon La Palabra Y Mire Lo Que Dice La Palabra Hechos 27 22 Dice Lo Siguiente Pero Ahora Os Exhorto A Tener Buen Ánimo Pues No Habrá Ninguna Pérdida De Vida Entre Vosotros Sino Solamente De La Nave Versículo 44 Y Y Los Demás Parten Tablas Parten Cosas De La Nave Y Así Aconteció Que Todos Se Salvaron Saliendo A Tierra Ninguno Se Perdió Ahora La Barca Se Perdió Y En Medio De La Barca La Gente Se Se Cogió De Las Tablas De Las Cosas Que Estaban En La Barca Pudieron Flotar Y Salir A Tierra Pero Ninguno Se Perdió ¿Por Qué? Porque Ellos Creyeron En La Palabra No En La Barca La Barca Se Perdió Lo Que Tú Estás Pensando Que Es Tu Seguridad Se Va A Perder Pero Lo Que Va A Permanecer Es La Palabra De Dios Lo Que Dios Dijo Que Se Iba A Hacer Eso Se Hizo Se Perderá Lo Demás Pero Las Promesas Y Las Bendiciones De Dios Nunca Se Perderán Aférrese A Ellas Así Sean Pequeñas Así Sea Un Pedazo De Tabla Así Sea Algo Insignificante Pero Aférrese A Las Promesas De Dios Y No Se Suelte De Allí Haga Como La Mujer Del Flujo De Sangre Durante Doce Años Ella Tenía Flujo De Sangre Y Ella Dijo Yo Me Propongo A que Si Yo Llego A Tocar El Manto De Jesús Yo Voy A Ser Sanada Y Había Mucha Gente Y Ella Tuvo Que Pelear Hay veces Tienes Que Pelear Tu Bendición Va Haber Gente Alrededor De Jesús Que Están Alrededor De Él Pero Que No Están Recibiendo Nada De Él Y Simplemente Son Religiosos Tienes Que Empujarlos A La Izquierda Tienes Que Empujarlos Hacia La Derecha Haz Camino Para Que Tú Puedas Llegar Y Dice Que Cuando Ella Llegó Y Tocó El Manto De Jesús En Ese Mismo Instante Ella Fue Sanada Jesús Dijo ¿Quién Me Tocó? ¿Cómo Así Que Quién Me Tocó? Señor Mucha Gente Te ha Tocado No 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 Pero Salió Poder De Mí Sabe Usted Puede Estar Cerca De Jesús Estar Junto A Jesús Y No Recibir Ningún Milagro Porque No Le Ha Creído A Jesús Entonces Si Usted Le Cree Señor Yo Te Creo Que Lo Que Tú Dijiste Se Va A Sabe El Cinco De Noviembre Carolina Ponte De P Por favor Ella Pasó Adelante Porque Empezamos A Orar Por Milagros Empezamos A Orar Para Que Dios Hiciera Lo Que Era Imposible Ella Tenía Unos Papeles En Inmigración Más De Un Año Estaban Estancados Y Ella Pasó Al Frente Señor Yo Me Atrevo A Creerte A Ti Y En Pocas Semanas Le Llegó La Cita Ella Fue Al Apoyment Normalmente Esa gente Son Un Poquito Ásperos Son Malgeniados Y Muchas Veces Les Dan Dificultad A La Gente Y Si Tú No Le Caes Bien O Tú Dices Algo Mal No Te Dan La Residencia Dice Que Este Señor Fue Una Amabilidad Con Ella Tipo Muy Respetuoso Y Le Dijo Si Todo Pasó No Le Hicieron Muchas Preguntas Le Dijo Espere La Residencia En Tres Meses A La Próxima Semana Le Llegó La Green Car Muchos Dirán Pastor Eso Fue Con 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 Si Usted Cree Eso Tiene Más Fe Que Yo Si Usted Cree Que Eso Fue Con 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 Fue El Señor Pero No Solamente Eso Sino Que Ella Fue Al Retiro De Octubre Ella Había Ido A Otros Retiros En Ese Retiro Recibió Sanidad Interior Recibió Liberación Y Dice Y Dice Que Ella Nunca Había Conocido A Dios Como Ella Lo Conoció Ese Último Retiro ¿Por Que? Porque Se Atrevió A Creerle A Dios Vamos A Ver Si Lo Que El Lo Cuece Dice Es Verdad Cada Semana Dice Lo Mismo Vamos A Ver Si Es Verdad Atrévase A Creerle A Dios Salga De Donde Estás Sentado O Sentada Y Haga Algo Dios Los Está Esperando Hay Mucho Pueblo Que Conquistar Hay Muchas Cosas Grandes Que Hacer Pero La Gente Está Sentada La Pregunta Tiene Que Ser ¿Qué Hacemos Nosotros Aquí Sentados Vamos Atrevernos A Creerle A Dios Vamos Atrevernos A Decir Que Lo Que Dios Dijo Que Iba A Hacer Dios Lo Hacer Y ¿Qué sucedió? Pasaron De Cero A La Sobre Abundancia Después De Estarse Comiendo La Caca Escúcheme La Caca Y Los Hijos Muertos Pasaron A Una Sobre Abundancia Es Increíble Nadie Cree Una Historia Así Pero Es Una Realidad Hace Años Atrás Escuché La Historia De Un Hombre Donde La Esposa Lo Mandó A Comprar La Leche No Quiero Saber Que Ningún Hombre Sala A Comprar Leche Aquí Compren Todo El Mercado Ayúden A Su Esposa Amén Dice Que Él Salió En El Condado El Bronz Salió A Comprar Un Frasco De Leche Y En El Camino Cuando Él Iba A La Tienda Dice Que Iba Un Tipo En Una Jipeta En Una BMW Así Como Boris Una Jipeta Así Grandota 4x4 BMW BMW El Tipo Abrió La Ventana Y Le Dice Primo Tipo Lo Mira Dice Si Dígame Dígame Cuánto Tiene En El Bolsillo No Tengo Como 20 Dólares Le Vendo La Casa Que Tengo ¿Cómo Así Que Me Vende La Casa Tipo No Lo Crey Yo Le Dijo Si Si Yo Le Vendo Mi Casa Déjeme Explicarle Lo Que Está Pasando En Este Momento Me Estoy Divorciando De Mi Esposa Y Lo Último Que Yo Quiero Es Que Esa Bruja Se Quede Con Mi Casa Yo Prefiero Regalarla A Que Esa Bruja Se Quede Con Ella Y Ahí Mismo Se La Dio Por 20 Dólares Pasó De Cero A La Sobre Abundancia Él Ese Fuerte Aplauso Al Rey De Reyes ¿Será Eso Posible No 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 Que La Muerza Una Bruja No 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 Mal Pensados Que Dios Te Pueda Pasar De Cero A La Sobre Abundancia Que Dios Pueda Traer Una Multiplicación Sacarte De No Tener Nada A Tenerlo Todo ¿Será Eso Posible Hubo Un Pueblo Que Creyó Hubo Unos Leprosos Que Creyeron Ahora Si Termino Con Esto Ahora Si Quiero Que Vean La Diferencia El Rey Dijo Lo Siguiente Hasta Cuando Esperar Yo A Dios Sabe Dudó De Dios Los Cuatro Leprosos Creyeron A Dios No Es El Hecho Simplemente De Levantarse Y Hacer Algo Eso Levantarse Y Hacer Algo Creyéndole A Dios Porque Si No No Te Va A Ir Bien Hay Gente Que Se Queda Soñando En Lo Que Dios Les Ha Dicho Pero Nunca Se Hace Realidad Porque Siempre Se Quedan En La Cama Hay Otros Que Se Salen De La Cama Y Empiezan A Decir Es Tiempo De Caminar Que Hago Yo Hay Acostado Que Hago Yo Hay Sentado Voy A Empezar A Hacer Lo Que Dios Dijo Que Yo Debo Hacer Y Empiezan A Caminar Y Cuando Usted Empieza A Caminar Son Como Pasos De Gigante Todo Alrededor Suyo Se Va A Estremecer La Gente Te Lo Va A Mirar Va A Decir Wow Ese Hombre Esa Mujer Es Un Hombre Grande En Dios Esa Mujer Es Una Mujer Grande En Dios No Por Tu Tamaño Sino Por Lo Que Quien Tú Eres Y Porque Dios Está Contigo Yo Escuché Un Testimonio De Un Hombre De Dios Que Entró Una Vez A Un Restaurante Y Cuando El Metredí Lo Vio Él Llegó Con Otro Compañero De La Iglesia Y Le Dijo Señores Aquí Hay Una Mesa Para Ustedes Cuatro Tipo Se Queda Mirándolo ¿Cómo Así Que Cuatro Realmente Soy Yo Y Mi Amigo Dice Y Los Dos Tipos Grandotes Que Estaban Detrás De Usted Allá ¿Dónde Están? Lo Que El Metredí Había Visto Eran Dos Ángeles De Dios Son Más Los Que Están Contigo De Los Que Están En Contra De Ti Tú Ni Siquiera Los Ves Tú Ni Siquiera Lo Sabes Pero Están Contigo Tú Andas Como Poderoso Gigante Anda Con Confianza De Quien Tú Eres Las Puertas Se Te Abrirán Los Enemigos Huirán Y Cuando Tú Llegues No Habrá Nada Para Que Pelear Abrirás Las Tiendas Y Todo Va Estar Allí Todo Lo Que Tú Querías Todo Lo Que Tú Anhelabas Todo Lo Que Tú Deseabas No Te Tocó Que Hacer Nada Excepto Dejar De Estar Sentado Y Empezar A Caminar A Los Propósitos De Dios Póngase De Pie Por Favor Póngase De Pie Dios Nos Habló La Semana Pasada Y Nos Dijo Que Nos Iba A Llevar De Cero A La Sobre Abundancia Y Yo Creo Esa Palabra Nosotros Hemos Profetizado Esa Palabra Y La Vamos A Seguir Profetizando Y La Vamos A Seguir Creyendo Hasta Que Esa Palabra Se Cumpla En Todos Y Cada Uno De Ustedes Debe Hacer Creerle A Dios La Mano Derecha Del Rey No Lo Quiso Creer Dice Que Quedó Frustrado Se Quedó Estampado En El Camino Mientras Que Los Otros Fueron Y Recibieron La Bendición Que Nosotros Seamos Los Que Entramos Y Conquistamos La Bendición Y No Los Que Hemos Quedado Frustrados Y Estampados Quiero Que Cierres Sus Ojos Cierres Sus Ojos Amén Yo sé Que Dios Nos Ha Hablado En Esta Mañana De Hacer Cosas Grandes Para Él Yo Sé Que Dios Lo Quiere Hacer Pero También Sé Que Muchos De Ustedes Han Escuchado Todo Lo Contrario Dice Que Michael Dice Que Mical La Esposa De David Se Rió De Se Rió Porque Él Simplemente Se Gozó En Jehová Su Dios Dice Que Desde Ahí En Adelante Fue Estéril Y Nunca Pudo Tener Hijos Su Vida Su Vida Su Ministerio Su Reinado Se Acabó Porque No Creyó Hay Otros Que Si Creen Hay Otros Que Si Creen Dicen Señor Yo Sé Que He Escuchado Tal Vez De Tus Padres Tal Vez De Tus Hermanos Familiares Tal Vez De Tu Ex Esposo O Ex Esposa Que Siempre Te Ha Puesto Por Los Pies Tu Nunca Haces Nada Eres Un Tonto Eres Una Tonta Eres Un Burro Una Burra Y Eso Es Lo Único Que Has Escuchado Tal Vez Fueron Tus Padres Los Que Día Tras Día Te Dijeron Lo Mismo Tú Por Que No Puedes Ser Como Tu Hermano Tú Porque No Puedes Ser Como Tu Hermana Porque No Puedes Sacar Las Notas Que Él O Ella Saca Porque No Puedes Ser Como Ella O Como Él Y Eso Es Lo Único Que Tú Has Escuchado Y Ahora Escuchar La Palabra De Dios Es Difícil Porque Es Todo Lo Contrario Donde Dios Te Dice Tú Puedes Yo Te Voy A Ayudar Te Voy A Sacar De Cero A Sobre Abundancia Voy A Hacer Lo Que Nadie Puede Hacer Lo Voy A Hacer Y Yo Sé Que Dios Lo Va A Hacer No Van A Haber Impedimentos No Van Haber Temores No Van Haber Nada De Esas Cosas Esos Sitios Que El Enemigo Quiere Poner En Contra De Porque Dios En La Cruz Del Calvario Los Rompió Todos Ahora No Tienes Obstáculos No Tienes Fronteras No Tienes Limitaciones De Las Que Enemigo Ha Puesto Solamente Tienes Una Palabra Que Creer Y Confiar Que Vas A Pasar De Cero A La Sobre Abundancia Tal Vez Eres Una Madre Soltera Tal Vez Tienes Niños O No Tienes Niños Tal Vez Estás Endeudado Y Pastor Eso No Es Para Mí Precisamente Es Para Ti Porque Yo Sé Que Dios Lo Va A Hacer Pero Cuando Dios Lo Haga Escuchen Lo Que Le Estoy Diciendo No Estoy Diciendo Si Dios Lo Hace Yo Estoy Diciendo Cuando Dios Lo Haga Porque Yo Sé Que Dios Lo Hacer Asegúrate De Dar Testimonio No Te Quedes Comiendo Y Comiendo Y Satisfaciéndote A Ti Mismo Pero Devuélvete Y Háblale A Tu Familia Háblale A Tus Parientes A Tus Amigos A Tus Hermanos A Tus Padres Háblale A La Gente Que Está A Alrededor Dile De Jesús Tráelos Porque Aquí Hay Comida Y En Sobre Abundancia Cierre Sus Ojos Mientras Cantamos Esta Canción Yo Sé Que El Señor Le Va A Meditar Y Le Va A Mostrar Para Que No Hay Temores No Van A Temores Ni Van A Haber Limitaciones Nor Limitations Muro Rodeando Estoy Pensé Que Caerían Voy Mas Nunca Me Has Fallado Dios